¿Qué es la contaminación sonora? Y también respetar las señales que están fijadas dentro de la Municipalidad de Mirafol. Y el tercer punto es la capacitación que vamos a tener con la Municipalidad. Y nuevamente volvemos a las calles con todas las campañas que estamos interpretando. Finalmente hacemos lo que es fiscalización del transporte. Estos famosos operativos donde muchas veces descubrimos, o sea que siempre estamos siendo vigilados. ¿Cierto? Tenemos un convenio con Pro Transporte donde también podemos visualizar sus cámaras dentro de sus unidades. Entonces, esto es lo que es. No tocar cocina, no chiquita. Perú, sigamos avanzando. Porque estamos avanzando, señores. Estamos avanzando. Estamos trabajando todos juntos para dejarles a nuestros hijos, a los estudiantes, un país mejor. Un paréntesis pequeño. Pero estas capacitaciones no se dan en otras ciudades. ¡Gracias! ¡Gracias!